Argentina va a quitar, a ver un poquitito, rápido. Con Argentina, recató un punto, sería el lado lleno de la botella, por lo menos no sufrió tantos sobresaltos en el punto de vista defensivo, con un Funes Mori que debutó en la selección argentina como titular y cumplió con un buen papel, volvió Zabaleta, digamos con Zabaleta, con Otamendi y con Mas, Mas también terminó jugando un partido bastante aceptable. Digo, no tuvo tantos sobresaltos porque Paraguay, un equipo que desde el punto de vista ofensivo, prácticamente no tuvo preponderancia en el partido de anoche. ¿Pudo haberlo ganado? Argentina, sí. Mirá esta pelota que va sobre la izquierda, todas las asistencias de Carlitos Tevez, que se tiró para atrás, jugando como falso nueve, como le gusta jugar ahora, y tirando algunas asistencias. Fracasó por las bandas, Di María jugó un partido muy chato, este pibe está pasando por un momento bastante malo desde el punto de vista individual. A Argentina le fallaron las individualidades. Argentina no tiene juego. Vos le decís, tú ganas, sí, tú ganas, tú ímpetu. Bueno, acá, mirá lo que es la Dybala, que es un hecho positivo para el fútbol de Coroa, que haya debutado a este pibe con 21 años. Mirá cómo se rasca la cabeza en una jugada muy concreta de gol, muy solo Paulito Di Bala, que lamentablemente la terminó tirando por encima de la desaño. Como conclusión, Argentina no tiene juego. Y sin juego, esto es como la lotería, como ese eslogan, esa publicidad de la lotería, que escuchamos permanentemente en los medios, para ganar tenés que jugar, dice el eslogan de la lotería. En el fútbol pasa lo mismo, si no tenés juego, si no tenés volumen, si no tenés respeto, si no tenés proligidad en la circulación y en el manejo de la pelota, es muy difícil progresar, generar situaciones y quedarse expuesto solamente al mandato de una cuestión individual. Que lo resuelve Messi cuando está, porque Messi limpia dos o tres jugadores en alguna jugada y te resuelve un partido por condición innata, por una condición natural, porque sigue siendo uno de los mejores jugadores que tiene el planeta en estos momentos. Hace falta mucho laburo, hay responsabilidad del técnico, sí, en alguna disposición, en alguna ubicación de algún jugador que según mi humilde punto de vista deberían jugar en otro sector del equipo y hay responsabilidad del entrenador solamente en el 30%. El resto, seguimos dependiendo de que estos jugadores que nombrábamos en el arranque del programa, Pastores, La Bessi, Di María, Eric Lamela, chicos que hoy tienen la chance de demostrar que tienen madera, que tienen técnica, que tienen capacidad, por su enorme barniz internacional de hacerse cargo de juego de la selección argentina y hasta el momento no lo han sabido demostrar. Bueno, vamos.